bien como estan todos bienvenidos a un nuevo vídeo ya al fin después de tanto tiempo volvemos con un grandioso vídeo y bueno en este caso es un tutorial así que antes de comenzar el vídeo se te podría suscribir al canal y seguirme en mis redes sociales que están en la descripción entonces este pues ya se va a finalizar el año pero perdonen por no hacer ningún especial ni nada de eso pero bueno ya volvimos con un nuevo vídeo entonces vamos allá a enseñarte un nuevo vídeo tutorial en sony vegas bueno 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 quieres aprender a hacer esto ser el fucking dios crack hacer este efecto ok bueno como ya te diste cuenta ya te enseñe pues te puse un ejemplo de lo que sería el efecto destello o destello trap no sé cómo le quieras llamar pero este es un grandioso efecto pero vaya que es muy sencillo de hacer pero es muy 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 cool y queda muy bien no hacen vídeos musicales o no sé qué vayas a hacer pero queda muy súper cool en un vídeo musical o no sé si te dedicas a blogs o algo así puedes poner no sé en un momento intenso pones ese efecto y lo ves que queda muy chévere queda muy guay entonces vamos a hacer ese fucking efecto bueno comenzando bueno tú tienes que agarrar el vídeo que vas a utilizar para hacerle el efecto obviamente o sea tienes que pensar no es un vídeo entonces lo vas a aplicar el efecto ya que selecciona selecciona la música y si quieres le puedes quitar el sonido pero yo te recomiendo que le quitas el vídeo y luego agarras una música súper intensa súper chida súper perrona y así no pero bueno ya que le ganas la canción ya exportas tan 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 y ya que la tienes ahora sí vamos a hacer la magia la magia es muy sencilla pero sí que es una magia muy chida entonces vamos bueno el efecto de este se concentra en el trap miren este es el trap déjenme bajarle porque si no se voy a mucho que no quiero bien esto este trap miren lo voy a subir para que oigan y no voy a callar ese que hace es el efecto que vas a poner no sé el color nos vamos a generadores de medio nos vamos a el color de solito y luego pusimos un negro y bueno ya lo volvamos a porque tenemos pistas de vida bueno no importa ya que hayamos colocado el color sólido que es negro borramos esta pista de vídeo que no nos sirve para nada no sé que hacía pero bueno aquí está el trap bueno aquí está el efectivo que hace como unos una batería si detrás entonces lo que vamos a hacer es reducir esto porque pues no creo que cosa tiene que ser pequeño esto entonces lo colocamos así más o menos entre chico y grande entonces así bien ya ven al momento de que hace pan esta cosita es el efecto y va a ser pan y la vez que está muy cool entonces bueno como yo soy una persona muy floja y no quiero estar aquí haciéndolo a velocidad humana super lenta lo voy a hacer a velocidad super flash voy a terminar todo este vídeo a una velocidad de la luz a flash voy a hacer flash ahorita vamos con la magia así que comencemos a hacer esto pero flash no voy a hacerlo a velocidad humano bueno espero que les haya gustado ya ha gustado y entonces hoy es 29 de diciembre y yo creo que si lo voy a subir hoy como les dije más edición más más cosas más pues más chivas y entonces pues te dejo mis redes sociales en la descripción no olvides suscribirte que bueno eso te hace formar parte de esta ahora sí que pequeña familia porque bueno poco a poco todo famoso x cosa este empezó desde algo muy poco a algo muy grande pero bueno este una de esta familia que bueno te apreciaría mucho y bueno me caerías muy bien aunque no te conozca pero me caerías muy bien mucho y entonces yo me despido hasta aquí adiós ay perdón esto es que me trago pero bueno ahora sí ya se me trago bien y Caught in the crossfire